Y ahora deberían ya pasar cosas por fin. Mañana es el día, ¿verdad? Llegamos bastante tarde a esta movida. ¿No van a hacer los ladrones fantasma nada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nunca debería haber confiado en los ladrones fantasma. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? Espero que los de Meiji vivan en otra zona horaria. En Japón generalmente es una de las primeras zonas horarias, ¿no? Esa ventaja que tenemos, porque si no la hemos liado. ¡Oye! Futaba, mejor que hagas lo tuyo ya. Hoy se supone que es el día de que ataca a Meiji, ¿verdad? Supongo que no hay nada que los ladrones fantasma puedan hacer. Meiji debe haber sido demasiado para ellos. Los precios del mercado, vamos, de la banca, se están cayendo otra vez. Tiene que ser un momento ahora mismo super guay para jugar en bolsa. ¡Tal vez la auténtica meta de Meiji fuera! No, ya soy nuestra fecha límite para hablar con Meiji, tenemos que haber ido a ver a Futaba. Futaba todavía está dormida, esto no va a ser bueno. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está Futaba? Si le tiramos un cubo de agua fría a la cara, no lo habíamos pensado antes nadie para que se despierte porque ya está bien, ¿no? La broma. ¿Cómo está Futaba? Igual que siempre, vale, cubo de agua fría a gato, vamos a llenar un cubo. Oye, tienes un cubo... Veo ahí un cubo. Hoy es el día que Wakabo falleció. Hago esto todos los años, ¿ah? Ven, tengo una copa para ti también. Café, honestamente en este sitio no es nada especial tomar café y curry. Futaba me recuerda tanto a su madre. ¡Eres una chica lista! No va con la corriente tampoco. Wakaba. Tu trabajo y tu hija eran tan... Tan importantes, no tan importantes, tan... Te llenaban tanto, vamos. ¿Por qué tuviste que morir tan repentinamente? Eso me recuerda. Viste a hablar con ese prosecutor, y... Quiero decir, a esa mujer en el suelo, ¿verdad? Recuerdo que estaba bastante preocupado por ello. Puede que vuelva, así que supongo que debería decírtelo. Esa mujer estaba intentando conseguir información de la investigación de Wakaba a través de mí. Eso es lo que vimos en el palacio. No tienes por qué saber de qué iba la investigación. Solo sabía que había algún problema en ello. No tienes por qué saber de qué iba la investigación. Solo que sepas que... Es problemática, da problemas. Todo lo relacionado con ello. Obviamente, Wakaba se vio arrastrada en eso, también. Ahora. Dijeron que su muerte fue un suicidio, pero yo tengo mil dudas. ¿Dudas? ¿Podría ser que la mataran? ¿No te había quedado claro hasta... Kato? Tú viste el palacio igual que yo, ¿no? Supuestamente había gente que quería... Coger su investigación y utilizarla para su propio beneficio. Que no te equivoques, sin embargo, no tengo ni la más mínima prueba. Por eso no se lo he dicho, no le contaba a Futaba nada de esto. No quiero causarle más problemas, no. Se huele a tostada ya muchísimo. Por lo menos subconscientemente. Parecía que tenía sus propias sospechas, basándose en lo que vimos o lo que dijo en el palacio. Aún así, hay una cosa de la que me arrepiento. Fue justo antes de que muriera Wakaba. Me dijo, creo que voy a... Que puede que muera. Lo descarté pensando que sería una broma solamente. Pero si la hubiera tomado en serio, probablemente no hubieras podido hacer nada tampoco. Y a lo mejor acabarías muerto tú también. Es otro motivo por el que... Por el que adopté a Futaba. Redención. Y nosotros, ¿qué le has hecho a nuestros padres? Para que nos acojas. Sojiro, tenemos que hablar tú y yo luego. Pasó por unas cosas tan horribles. Esos... Descorazonados. Adultos. Solamente gritaban a la pobre cría. Adultos sigue sin ser la palabra... Tú también eres un adulto, Sojiro. ¿Qué pasa? ¿Es que la perilla es de pega? ¿Y las arrugas? ¿Y cómo curas? Heridas emocionales. ¿Se curarán por su propia cuenta? No lo sé. Déjalo estar, supongo. Oye, por amor de Dios. Tú eres un adulto. No lo entiendo. Adultos. Esos hombres. Personas. Gente. Esos cabrones. Pero adultos, ¿eh? Adultos. Eh... Tiempo. Dale tiempo. Estoy de acuerdo. Estoy esperando a que ocurra, pero... Estoy de acuerdo. Estoy esperando a que ocurra, pero... Futaba. Futaba. Está frío. Está frío. ¿No puedes vender esto? No puedes vender esto. No importa eso, pero... ¿Cómo llegaste aquí? Eso no importa. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Eh... He caminado. Ah, he caminado. ¿Tienes zapatillas que te valgan si no sales de tu casa? ¿Estás bien? ¿Eso es malo? Eso no es eso. Estoy solo sorprendido de verte fuera de casa. No es eso. Solamente estoy sorprendido de verte fuera de casa. Oh... Estoy desculpada de te preocupar. Ah, siento haberte preocupado. Está bien. Está bien. Por cierto, ¿qué día es hoy? Es el 21. Siento como si estuviera olvidando algo. ¿No deberíamos mandarle un mensaje a nosotros, a nuestros compañeros también? ¿Medjer? Ya sabes. ¿La purga? Te hemos estado esperando. ¿Cómo puedes caminar después de 20 días durmiendo? Tienes que tener ahora mismo las piernas atrofiadísimas. ¿Tú sabes lo que le cuesta a la gente que tiene que hacer reanimación cuando está en el hospital en cama mucho tiempo? ¿Medjer? ¿Medjer? Oh, eso es. Y lo de tu madre... Vamos a ocuparnos de eso ahora. Ven. Y lo de tu madre es el aniversario de su muerte. Porque vale que te acuerdes de Medjer, pero imagino que el aniversario de la muerte de tu madre te acordarías también, ¿no? Ok, nada. Vamos. Vamos. Aparentemente no funcionan algunas máquinas de cajeros automáticos. He oído que alguien está manipulando el sistema. Es Medjer... No, no puede ser. Si puede ser, es el día. ¿Qué está haciendo la policía? Son tan incompetentes. Incluso los ladrones fantasma no pudieron detenerles. Es mi momento para ayudar. No, tu momento era hace 20 días. Ahora estamos... Ahora estamos en el ultimico momento, macho. Medjer. Ahora, ¿cómo les cocinamos? Expresión de... ¿Qué hacemos con ellos, básicamente? Depende de ti. No te pases. Elimínales. Acaba con ellos. Muerde. Siempre a última hora todo, madre mía. No podemos así. Elimínales. Acaba con ellos. ¿Muy violento eres? Sí, pero dicho en plan... Un poco hablando por internet. Hey, Futaba, no nos queda mucho tiempo. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? ¿El gato ha hablado? ¿Es esto un sueño? Me voy a volver a dormir. El gato, calla la puta boca. No es un sueño. ¡Levántate! ¡Día algo, anime! No me dan la opción. Es un gato parlante. No te preocupes. Ya te lo explicaré después. Me falta la opción algo. ¿Dónde está mi opción algo? Estúpido juego. Eres un gato parlante. Ha cambiado muchas cosas desde cuando sales de tu cuarto. No preguntes. Vale. Ahora date prisa. Supongo que no importa. Vamos a... Vamos a ello. Y aparte... Es un juego de palabras porque utiliza cracking. Crackear, pero sí. A por ello. Solo estás tecleando ahí. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? ¡Hey, Futaba! ¡Hey, Futaba! ¡Hey! ¡Ey, Futaba! ¡Ey! ¿Molesta cuando hago esto? ¡Futaba! ¡Ey! ¡Eh, Futaba! ¡Futaba! ¡Eh, Futaba! No creo que no puede oírme. Habla de concentración intensa. Este lugar es tan malo. Estoy sorprendida de que pueda concentrar en todo. Sí, Futaba, Futaba. ¿Qué hace este botón? Futaba. Este sitio es un desastre. Me sorprende que pueda centrarse en absoluto. Futaba. Deberías limpiar tu habitación un poco. No está escuchando el gato. No hace falta conversación ahora. Hace falta ponerse a hacer cosas. Oh, bueno. Solo esperar por ahí es aburrido. ¡Vamos a limpiar el lugar! Ah, bueno. De quedarse aquí solamente esperando es aburrido. Vamos a limpiar este sitio. Vale, empieza tú y yo. Yo te sigo. Porque es muy bonito decir vamos cuando lo voy a hacer yo todo. Porque eres un puto gato. Míralo ahí. No sabe nada. Está un poco mejor, ¿no crees? Bueno, Futaba, hemos terminado por nuestra parte. ¿Has terminado tú ya? No puedo oír ni una palabra de lo que estoy diciendo. Supongo que tendremos que seguir esperando. Por la noche. Madre, se están retrasando los de Medjet con lo suyo también. ¡He acabado! ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Ah, terminado. ¿Terminado? ¿El qué? Está tan limpio. ¿Por qué? Lo hemos limpiado. Ya digo, sigues utilizando el plural, gato. De todas formas, ¿es cierto? ¿Te has encargado de Medjet? Me encargué de ellos. Si alguien y alguna otra persona se ha encargado de meditación. No lo entiendo, pero esto es bueno. ¿Futaba? ¡Hey, Futaba! ¿Qué pasa? Está durmiendo. Bueno, parece que... Esto está hecho. Supongo que deberíamos irnos a casa a dormir también. Y a ultimísima hora. Hemos terminado por la puñetera noche. ¿Qué han hecho durante todo el día los de Medjet? Estaban también durmiendo, rascándose los cojones. Que es una posibilidad bastante realista, pero... He oído... ...que... ...secuestraron a los servidores de los bancos. Eso tiene que ser falso, ¿verdad? No es posible. Tengo miedo. ¿Qué va a ocurrir? Está ocupándose... ¿Está haciendo algo la policía o lo están ignorando? ¿En serio? Aún así estoy seguro de que los ladrones fantasmarán algo. Ya pasamos la fecha al límite. ¿No? Ok. Y no pasó nada. Esto era todo de boquilla. Si estaba claro. Así que Futaba se ha despertado. Sí, os lo podía haber dicho, pero no lo he hecho. Seguro que no habéis estado todo el día de la fecha al límite preocupados. O sea, que no. No nos hubiera costado nada mandaros un mensaje. Hemos tenido un montón de tiempo libre en el que estábamos mirando sin hacer nada. Pero no os hemos llamado. A que somos buenos amigos. ¡Alucinante! Y... Entonces se ha encargado de Medjet. Y más importante, ¿cómo está Futaba? Se ha vuelto a dormir. Está en su Futón. Se ha vuelto a dormir. Fin. ¿En serio? Tiene que haber estado bastante exhausta. No puedo... Decir que le culpe en absoluto. Si Medjet... Si Medjet ha sido afectada, estoy segura de que saldrán las noticias. Esto debería ser suficiente para confirmar si... Se ha... Si se ha completado el trabajo. Entonces, ¿por qué no veamos la mañana las noticias juntos? Sí, juntémonos en el Leblanc, como siempre. Nos vemos mañana, chicos. Deberíamos estar... A salvo ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe, gato? ¿Quién sabe? No estoy seguro. Vamos a dormir... Esta noche... Vamos a no hacer cosas. Ok, vamos a dormir, estúpido gato. Vamos a tener que confiar en Futaba. Vamos a dormir. No me dejan hacer nada esta noche, estaba claro. Cuando hay eventos, se para el mundo, literalmente. Por cierto, ¿hasta cuándo duran las vacaciones en este juego? Hasta septiembre, supongo. Que no queda ya nada. ¿Qué es esto? ¿En serio? No puede ser, no me lo puedo creer. La fecha límite ya ha pasado. Esto no es una broma, ¿verdad? Han perdido como ha podido ocurrir. Eh, tus amigos están aquí. Date prisa y baja. Jefe, hola. Hola. Así que por fin te has despertado, ¿eh? No hagas el vago, solamente porque estés en las vacaciones de verano. Ey, se te ve cansado. Oye, qué cambio de actitud después de que se haya despertado Futaba. Soy giro, tío. Nos hemos acomodado como si estuvieramos en casa, ¿no? Si ya, si pasáis mucho tiempo aquí. Sobre todo tú, Yusuke. La noche pasada se descubrió que alguien alteró la página web del grupo Hacker Medjad. La página principal ahora muestra lo que parece ser la marca que pertenece a los ladrones fantasma, el logotipo. Aparte, la información personal de un miembro de Medjad, posiblemente un miembro de Medjad, fue publicada ilegalmente. ¿No son estas las personas que han estado en brazos? ¿No son esta gente? La gente con la que habéis estado. No es este grupo, vamos. De lo que la gente ha estado todo el rato alborotada. Revolucionada. Medjad todavía tiene que responder, dar una respuesta formal. Aparte, su previamente anunciada purga en Japón se ha mantenido sin ser ejecutada, sin realizarse hasta ahora. Qué lástima, tenía ganas de salir por ahí con las armas falsas y con la espada, con las armas que tenemos que sí son de verdad, a matar gente por ahí por la calle. Qué lástima, nos quedamos con... Tengo el cuchillo, ¿a alguien podemos acuchillar? Algunos especulan que pueden que se hayan tomado esta serie de eventos en serio y al final han cancelado el plan. Yujú, trofeos y no sacar... ¿Por qué estáis todos sonriendo? Nada. Ha ocurrido algo genial. ¿Nada o ha ocurrido algo genial? Tal vez no nos debamos alegrar demasiado súper descaladamente delante de esos giros, ya digo. Ha ocurrido algo genial. Anne está embarazada. Bueno, dejarlo. Vais a espantar a todos mis clientes. ¿Qué clientes? Después de esta pausa por la publicidad, vamos a preguntarle a varios invitados, a invitados de varias especialidades distintas, sobre este desarrollo de los acontecimientos. A que no adivino quién es el primero. Pero no hay ningún cliente. Cierra el pico. Mis clientes están de vacaciones de verano también, ¿por qué no te tomas tú unas vacaciones de verano? ¡Oh, mierda! Me acabo de dar cuenta de que nuestras vacaciones se han terminado. Todavía quedan diez días. Me gustaría ir a algún sitio, ¿por qué no podemos dejar a Futabachan sola? Algunas cosas todavía me preocupan, como esa investigación. Ya digo, no sé si es el mejor sitio para estar hablando de esto. ¿Por qué no nos vamos arriba? Tengo una tele arriba también. ¡Oh! Te acabas de levantar. A ella no le echas la bronca. ¡Buenos días! ¡Oh no, gente! Parece que tiene... Precaución con nosotros. ¡Hey! ¿Por qué no vamos para arriba? Por lo que yo decía, dejemos de hablar de investigaciones delante de Sojiro. Si viene algún cliente tendrá todavía más miedo. ¿Por qué no vas con ellos, Futaba? ¡Hazlo bien! ¿Por qué no vas con ellos, Futaba? Pásalo bien. Es hora de que mis reguladores aparecen en cualquier modo. Así que no quiero que ustedes loiteren por mi habitación. Ya va siendo hora de que lleguen mis clientes regulares, de todas formas. Y no quiero que estéis por aquí... ...ensuciando la tienda. Vaya, hay casualidad que nos hemos subido justo para no ver esta parte. El hecho de que no hubiera... ...daños debido a los hackers... ...no es sino... ...una secuela, vamos. Como un accidente, vamos. El tema del que quiero dejar claro es la actitud de la policía. O el problema que quiero dejar claro es la actitud de la policía y más importante del gobierno. ¿A qué te refieres? ¿Están realmente haciendo lo mejor que pueden para encontrar una medida... ...una medida... ...una contramedida... ...contra estos ladrones fantasmas? ¿No es el deber del gobierno que es una sociedad donde sus ciudadanos pueden vivir sin preocupaciones? Desafortunadamente, el... ...el gobierno actual, vamos... ...es inútil. Y por lo tanto deberían ser desbandados. Creo que ahora es el momento de que... ...yo arriesgue mi carrera política... ...con la esperanza... ...de crear una nueva realidad. Un nuevo sistema político... ...que... ...vaya más allá... ...de partidos y facciones. Un país ideal de paz y orden. Una dictadura. Claro que sí, es el futuro. Este político parece bastante prometedor. A este político parece bastante prometedor. Por favor. Estoy de acuerdo. Espero que podamos trabajar para... ...mejorar... ...las ansiedades... ...de los ancianos. Adolf limpio, pues casi. ¿Qué es lo que opinas, jefe? Oh, lo siento. No estaba escuchando. Oh, lo siento. No estaba escuchando. Estaba claro que estabas escuchando. Qué ocultas, jefe. Tun, 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 tun. ¿Con qué...? Me... Oh, no. Me va a spoilear el siguiente. No me spoilees el siguiente. Déjame sin saber quién es el siguiente. No me spoilees. Porfa. ¿Así que los ladrones fantasmas solo robaron el corazón de Futaba Sakura? ¿Y Medjet fue derrotado por sus habilidades en la vida real de hackear? Esto se alinea con los hechos, tal y como los conocemos. Si está diciendo la verdad, entonces Wakaba Ishiki no cometió suicidio. ¿Alguna tercera persona fue a por su vida como... con el objetivo de destruir su investigación? ¿Y puede que fuera calvo, probablemente? La muerte de Wakaba fue hace dos años. La muerte de Wakaba fue hace dos años. También coincide con el momento en el que empezaron a ocurrir los incidentes. ¿Existe realmente este otro usuario del metaverso que Madarame y Kaneshiro mencionaron? ¿Existe realmente? No sé ya en qué orden he leído eso, pero sí, más o menos. Antes mencioné previamente sobre esos incidentes psicóticos que han estado alarmando al público. De repente la gente perdería el conocimiento o se volvería violenta. Una situación tan incomprensible como esa no puede ser explicada simplemente como condiciones problemáticas sociales. Sí, puede ser estrés... El estrés es la culpa de todos. Sospecho que todos estos casos están conectados con una trama más grande fabricada por el hombre. Sí, alguna trama humana. El método involucrado siempre ha modelado la explicación, pero tu historia ha confirmado su viabilidad. El método involucrado siempre ha... No ha tenido explicación, pero tu historia... Virtualmente ha confirmado su viabilidad. Aunque no hubiera esperado que un nuevo criminal pudiera salir a la luz de tu testimonio. Eh, todavía no descarto que seamos nosotros. ¿Qué es lo que piensa tu grupo de este otro usuario del metaverso? Que es el auténtico criminal. Que no es tan diferente de nosotros. No es importante. Que le den. Quiere ser muy protagonista. Y los protagonistas somos nosotros. Ya aparecerá. Si todos sabemos que ya aparecerá. El auténtico criminal no es tan distinto de nosotros o no es importante. Quiere recibir protagonismo ya porque sí y no puede ser. Ya le llegará su momento de gloria. Está aquí chupando cámara. En estos momentos que tenemos íntimos. Echemos la culpa al otro, sí. Pues que ya... Fue el otro, seguro, vamos. El otro, el auténtico criminal es él. Qué egoísta por tu parte. Oye, si cuela, cuela. ¿Me puedo ir ya? Los ladrones fantasma alteraban los corazones de la gente sin pedir consentimiento. ¿De qué forma es eso distinto? Nosotros somos más guapos. Más protagonistas. Bueno, no importa lo que pienses de ellos. No puede haber ninguna duda sobre tu resolución. Bueno, no importa lo que pienses de ellos. No puede haber ninguna duda sobre tu resolución. De todas formas, llegaré al fondo de esto. No lo sabemos ni nosotros todavía. Sigo pensando que podríamos ser... Ah, sí. Sabe, sube de nivel. Porque hace tiempo que no subía de nivel. Sube de nivel, hombre. Nivel 3. Un poquito de prisa. El gato ya tiene nivel 8, me parece. Así que ponte al día. Ahora, continuemos con tu siguiente crimen. No hace falta. Además, no estoy entusiasmado por tener que hacer la siguiente mazmorra. Estúpido como se llame. Kunikazu Okumura. Lo que yo decía. Kunikazu Okumura. Deberías saber quién es, ni la más mínima idea. Considerando lo que ocurrió, no me spoilees. Tu testimonio... En lo cerniente a este incidente será serio. Estoy segura de que entiendes por qué, ¿no? Respóndeme a esta pregunta con cuidado. ¿Qué es lo que le hiciste a este Okumura? Te lo digo enseguida. Vamos a inventarnos lo sobre la marcha. Se ha guardado un sumario de la historia, bla, bla, bla... ¿Y no me dice si quiero guardar? Pensaba que sería un momento para guardar. Pero, ahora que lo pienso, me gustaría llegar a Mementos. Ni pensar que una versión cognitiva de una persona se transformaría en un monstruo tan horrible y nos atacaría. Ni pensar que una versión cognitiva de una persona se transformaría en un monstruo tan horrible y nos atacaría. Eso significa que nuestros enemigos no están limitados a las sombras. Eso significa que nuestros enemigos no están limitados a las sombras. Pensaba que las otras personas eran solo víctimas. Como los esclavos en el castillo o los ATMs. O las máquinas de los cajeros automáticos andantes. Aunque... ...siempre parecen como que están vivos. Solamente han sido parte de... ...del fondo, del entorno. En otras palabras, el dueño del palacio determina la forma y la fuerza de sus... ...percepciones. Me hubiera gustado preguntarle a la madre de Futaba lo... ...lo lejos que había llegado con su investigación. No hables de la madre de Futaba con Futaba aquí. Y... ...era la madre de Futaba, esa solamente era parte de la imaginación de Futaba. O sea, que no tiene ni puta idea esa versión. Investigación, ¿eh? Estaba investigando esas cosas de la ciencia cognitiva, ¿verdad? Si juntamos toda la información que hemos reunido hasta este punto, podremos desarrollar... ...alguna otra teoría que a lo mejor es verdad o a lo mejor no. Igual que pensábamos que no se podía entrar... ...en la mente de alguien que tiene una persona. O de que esa persona entre dentro de su propia conciencia. Abusar de la ciencia cognitiva puede llevar a la muerte. Y puede que esté relacionada con los ataques... ...con los incidentes de los ataques psicóticos. Considerando el aspecto cognitivo... ...siento una fuerte conexión entre él y el metaverso. Considerando el aspecto cognitivo... ...siento una fuerte conexión entre ello y el metaverso. A parte de eso, la investigación podría haber sido robada y utilizada por alguien... ...y otra persona. Te refieres a esos... ...tipos que le mostraron a Futaba-chan... ...la falsa nota de suicidio. Y sí, sabemos todas estas cosas sobre ti, Futaba. Si ese es el caso, esa gente es imperdonable. Hey Futaba, ¿hay alguna otra cosa que recuerdes? Hey Futaba, ¿hay alguna otra cosa que recuerdes? Yo creo que le ha dado parálisis por estar rodeada de tanta gente. No has abierto el ramen. Lo tiene cerrado. Adiós Futaba. Ella es bastante difícil. Es bastante difícil. Ah mira, lo ha abierto ahora. Ese olor. Venga, no es justo. ¿Puedo picar un poco? No puedo coger un bocado. La última vez que cogimos ramen de gente no salió bien. Así que sea mejor que no robéis ramen a gente. Si os lo comáis delante es un narices sin su permiso. Abusona. ¿Por qué no tomamos un pequeño descanso? ¿Hemos hecho algo? ¿No estamos haciéndola? He estado pensando... No pienses, ¿no decías que estábamos de descanso? Aunque Futaba sea un genio, ¿puede realmente derrotar a una organización internacional de hackers tan fácilmente? El que desafía a los ladrones fantasma era un tío en Japón. Sabía que los miembros de Menjed en Japón no eran nada especial, así que no estaba preocupada. ¿Y cómo sabes eso? ¿Por qué yo lo fundé? Por supuesto que sí, con 15 años, unos cojones toleros. ¿A qué te refieres? ¿Deberíamos tomarnos eso de forma literal? Sí, al principio sólo era yo, cuando todavía se me referían a mí como la hacker o el hacker de la justicia. Pero ya que me permanecía anónima, un montón de tíos de todo el mundo empezaron a utilizar el nombre. Y esos eran los que estaban cometiendo los cibercrímenes. Oye, a lo mejor ella también. ¿Por qué no? Pero 15 años, de todas formas. No tiene tiempo. ¿Cuándo? ¿Y cuánto tiempo tardó en extenderse la organización criminal esta? ¿Un año? ¿Mínimo 14 años? ¿Dos años? ¿Mínimo 13 años empezaste con...? ¿Y cuánto tiempo te hace falta para forjarte una fama de hacker? ¿Otro año? ¿Que empezaste con 12 años? Era una molestia exponerlos a todos ellos, así que les dejé hacer lo que quisieran. Uh... Así que... Futaba era la auténtica medjet y... ¿Estábamos volviéndonos locos sobre algunos... ...mierdecillas debiluchos? ¿Nadie lo hubiera adivinado? Pues eso mismo, estaba clarísimo. Debes habernos lo dicho desde el principio, Futaba. Tío, es un anime, tenías que haberte lo imaginado. Culpa tuya. Ryuji. Descarté el nombre de medjet hace un montón de tiempo. Ahora soy Alibaba. ¿Sabes qué? Medjet mola más como nombre. Utaba, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Ya que conoces nuestro secreto, nos gustaría que te unieras a nuestro equipo. Ok. ¿Así tan fácil? Esto puede que nos asegure que nuestra investigación de mementos vaya... Viento en popa vaya fácilmente. Bueno, supongo. Sí, Gato, te han quitado el puesto. Te jodes. Va a ser la Rise. La Fuca. Va a ser la que nos guía, como siempre. Empezamos con uno y lo descartamos a mitad del juego. Futaba será la que nos guíe. Bueno, Futaba es realmente increíble. Va a ser una gran ayuda para nosotros, ¿verdad? Dime Futaba. ¿Cómo descubriste lo nuestro? Secreto. ¿Dónde aprendiste a hackear? Privado. No os inventéis una historia de los orígenes de esta, pues porque sí. ¿Cuándo obtuviste el navegador? ¿Cuándo obtuviste el navegador? Me niego a responder. Futaba-chan, seguro que es única. Futaba-chan realmente es única. Aunque será un problema si no se nos... Abre, si no se nos sincera un poco más. Por lo menos necesitamos ser capaces de comunicarnos de forma normal con ella. Tú no hables, Yusuke, si no nos podemos comunicar de forma normal contigo todavía. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a... conocerla. Vamos a intentar conocerla. Está mejor así, tal y como está. Está bien, tal y como está. Si es callada, es pequeña, es manejable... No da problemas. No como el gato. Estúpido gato. Intentemos... Aprender a conocerla y eso. No, espera. Ahora ya no. Empate. Está bien, así tal cual. Eso no va a fluir. Eso no va a servir. Primero tenemos que... Ayudarle a que se nos... Abra, a que se nos sincere, vamos. Si todos pasamos un día entero con ella, tal vez se acostumbre más a estar con nosotros. Uf, pero es que quería ir a Mementos. Eh... no entraba en mis planes. Ya veo, tenemos el tiempo gracias a las vacaciones de verano. ¿Va a pasar un día entero con Yusuke? Podemos empezar mañana. Ostias, pues lo vamos a dejar entonces yo y ya. Vamos a la playa. Hay muchas personas ahí. Además, nos hemos completamente secado en ese desierto. ¡Vamos a la playa! Habrá un montón de gente ahí. Además, nos quedamos resecos en ese desierto. ¿Sabes que tiene problemas de estar con más gente? ¿Te la vas a llevar a un sitio público? ¡Es una idea genial! Olví que no había ido a la playa. ¡Es una idea estupenda! Se me olvidó que no había ido a la playa todavía este año. Ya, pero... Estáis pensando por vosotros, no por la otra. Ah, disculpar. Vendré aquí mañana. Nos vemos entonces. Déjame ayudar también. No tengo nada planeado. Déjame ayudar también. No tengo nada planeado. Gracias. Podemos hacer un horario con todo el mundo. Dependiendo de cuándo estén disponibles. ¡Ah! Que le siente Futaba. Que no te pregunten nada y que hagan las cosas sin contar contigo. Jóete. Acostúmbrate. Buen trabajo, equipo. ¿Puedo realmente hacer esto? ¿Puedo realmente hacer esto? Podrías haberte negado, pero no funciona. ¡Buena suerte! Va a ser un desastre. Ay, mierda. El lunes otra vez. Hay que comprar refrescos de nuevo, pero hay oleada de calor. Y ayer no pudimos ver lo de la teletienda para comprar cosas accidentalmente sin querer. ¡Buena suerte! ¿Por qué yo...? ¡Ojo a este gato! ¡Chup! ¡Chúpate esa! ¡Tácale al gato! Pues eso... ¡Oh! El estrés es el enemigo de la belleza, ¿sabes? Oye, tú no tenías que estar en la tele. ¿Cómo puedo permanecerme calmada con esto? Entiendo cómo te sientes. ¿Estás seguro de que lo entiendes? Estoy empezando a pensar que eres un robot. ¿Y haces ese incidente con esos hackers? ¡La gente está llamándonos incompetentes! No, ya no hace falta que pase una cosa en concreta a la gente. Os llame incompetentes por norma general. Y además de eso, los ladrones fantasma están diciendo que los pantalones cortos están de su lado. ¡Claro que sí! ¡Los nuestros son mucho mejor que los vuestros! ¡Y os jodéis! ¡No me hagas reír! Medjet... Pues... Se encargaron de Medjet... O bien... Los propios ladrones fantasma... O algún... O alguien que les apoye de forma... Perviente. Sí, esas... Como ya te sabes el guión, ya sabes que nos ha ayudado la otra. No hay tracos, así que deben ser bastante habilidosos. Soy el detective, así que tengo excusas para tener un tercer ojo en el que ver todo. No hay ninguna... No han dejado ninguna pista en absoluto, así que deben de ser bastante habilidosos. De todas formas, el público general reconoce a los ladrones fantasma como la parte subjugada. Están ganando apoyo e influencia mucho más rápido de lo que podíamos haber anticipado. Están ganando apoyo e influencia mucho más rápido de lo que podíamos haber anticipado. Los Illuminati, probablemente. O si no, los alienígenas. Incluso es posible que alguna persona poderosa esté detrás de ellos. Planeando los ataques psicóticos. Si solo me hubiera dado cuenta antes. Si solo me hubiera dado cuenta antes. Esta es otra frase que les encanta a los personajes detectivescos. Me cago en su padre. Si solo me hubiera dado cuenta antes. O no... Detective del palo eres. Entonces... O no, si solamente me hubiera dado cuenta antes. En realidad el argumento no hubiera podido avanzar. He tenido que ser inútil. Se ha nublado mi visión en este momento específico para que el argumento pudiera continuar de forma normal. Es raro oírte hablar en ese tono de voz. ¡Por el bien de mis pantalones cortos! ¡No les perdonaré! Se está poniendo serio. ¿Cómo odio a Kechi no es como Naoto? Así no lo es. Porque la frase específica Si solo me hubiera dado cuenta antes. También la dicen a Naoto. Particularmente cuando va en el taxi de camino de un sitio a otro por el teléfono hablando con nosotros. ¡Oh no! Si solo me hubiera dado cuenta antes. O sea que... Cortaos por el mismo patrón. Las cosas como son. He oído alguna gente hablando sobre nosotros en el tren camino a casa. Estaban diciendo lo increíble que piensan que son ladrones fantasma. Yo también he oído cosas. Está volviendo un tema enorme de conversación. Va a ser justo... Las... Bajas por un ataque de Medjet. Podrían haber sido enormes. Nooo... Me sorprende... Que nos... Idolatren por prevenirlo. Está bien oírlo. Aunque... Estuvo bien cerca. Es que lo de los detectives de anime siempre es eso. Es como... Si el detective lo descubre pronto pues son la hostia de detectives. Se supone que tienen que ser la hostia de detectives. Pero no pueden realmente hacer nada porque si no la trama se termina. Y es como... No, si no me hubiera dado cuenta antes. Claro, si no te hubieras dado cuenta antes se había acabado el juego ya. Si te hubieras dado cuenta antes. Que sí, todo muy bien. Lo que sea. Así da igual. Sí, fue todo gracias a Alibaba. Fuiste una gran ayuda. Oh, verde. No ha sido nada. Oh, eso me recuerda. ¿Recordáis esas cosas sobre los cajeros automáticos y los bancos? Simplemente deteniéndose, parándose... Eso no fue Medjet, ¿verdad? No, eso fue totalmente aparte. Hay otro grupo de hackers del que no estamos. Vamos, ¿te has puesto a parar cajeros porque sí, Futaba? Has sido tú. A lo mejor ha sido ella. Tanta gente estaba... saliendo de sus casillas por una mera coincidencia. Es como suelen funcionar las cosas. O bien eso o esos rumores no eran ciertos para empezar, lo de los cajeros. Parece que hablas mucho en estas conversaciones. Ah, ¿es eso cierto? Me callaré entonces. Cara... Emoticonos, que no emojis. Joderos. Si esto hubiera sido 2000XX, pero 2000XX un poco más adelantado hubieran sido emojis. No sé si lo pillo, pero creo que estoy bastante segura de que está enfadada. Tienes que disculparte, Yusuke. ¿Yo? ¿Por qué? Vale, eso no estoy seguro ya de lo que es. ¿Está poniendo morros o no estoy seguro? Realmente esto va a estar bien. Estoy preocupado sobre cómo van a estar las cosas de ahora en adelante. ¿Puedo guardar juego? Oh, quiero guardar. ¿Puedo guardar? Enternar a Futaba va a ser mucho más trabajo. Va a ser un montón de trabajo. Mucho más que robarle el corazón a alguien. Enternarla como a los perretes. Esos son mis ladrones fantasmas. Sabía que lo conseguiríais. Esto definitivamente prueba los pantalones cortos de los ladrones fantasmas. Menos mal que ya me siento a gusto y ya empezamos a volver a hablar de pantalones cortos. Me sentía raro. Puede que tengas razón. ¿Estás seguro? Sí, no veo por qué no. Estas conversaciones están igual. ¿Verdad? Se siente genial. Incluso los tíos que estaban criticando a los ladrones fantasmas básicamente tienen que aceptarles ahora. Las noticias están... Están extendiendo como la pólvora, vamos. Esto le dará un pequeño... Extra. Un pequeño empujón de popularidad a mi sitio también. Tú no habías perdido ya el egoísmo, misima. Eh, de que te pires. Apuesto a que... El ratio de aprobación estará... Por todo lo alto mañana. Lo estoy esperando. A ver. ¿Por qué el de entre todas las personas se está excitando por esto? Porque es misima. Déjale. Bueno, supongo que las noticias realmente atrajeron mucha atención. No puedo esperar a ver lo que ocurre. Plantak, ¿cómo te encuentras tú? ¿Bien? Eso es lo único que quiero saber. Pues ya está. Mañana... A entrenar a Futaba. No sé. Para que deje de comer en el suelo y esas cosas. Tendremos que sacarla a pasear también de vez en cuando. Pero hay que entrenarla. Porque está feo ya que se ponga a cagar en la alfombra. Y a arrastrar el culo. Que... Es raro cuando vienen visitas. Pues eso. Entrenemos a Futaba. Saquémosla a la calle poco a poco. A ver si conseguimos que no le muerda a nadie. Y bien. Nada más. Nos vemos entonces... La semana que viene. Con más... Anime polleces. Sin lugar a dudas. Así que eso. ¡Adiós!